Música Querido pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de Jesucristo quien nos rescató de este mundo de mucho sufrimiento y nos llevó a su reino de amor y felicidad Música Sí, 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 un milagro Dios quiere hacer en ti Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla el Pastor Odín a través de esta emisora SOSFM 105.1 El hecho que tú estés escuchando este programa debe ser para ti una señal de que Dios te está buscando Él quiere que lo conozcas y aún más, Él quiere darte a conocer su plan de salvación a través de Jesucristo, su Hijo No es un programa religioso más Es un mensaje que tiene como objetivo mostrarte el único camino que te conduce a una segura salvación Y en este momento, más que nunca nos damos cuenta de que somos criaturas muy necesitadas Esta pandemia nos hace ver lo insegura que es la vida Cuán cerca de nosotros está la enfermedad y también las dramáticas secuelas que provocan Tal vez, muchos están pasando por dificultades muy serias por situaciones tan adversas que desde el punto de vista humano no tienen esperanza Pero Dios, Dios mismo a través de estas dificultades de estos problemas, de estas enfermedades dolores, soledad, angustia y tantas otras cosas que nos afligen busca que finalmente tú te vuelvas a Él Es hora de clamar a Dios quien con toda seguridad responderá a tus necesidades y además te dará a conocer al único y verdadero Salvador que Él envió al mundo para que su luz alumbrara en medio de la oscuridad de este mundo Jesucristo es nuestro poderoso Salvador Él mismo dijo Estas son palabras de Jesús que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Esas palabras las puedes leer en la Biblia que es la palabra de Dios están en el Evangelio de San Lucas capítulo 19 verso 10 La razón del fracaso humano de la desgracia es por estar perdidos pero Él vino a buscarnos Él vino a buscarte a ti sí, sí específicamente a ti que me escuchas vino a buscarte a través de este programa radial increíble, ¿no? no importa cuál haya sido tu vida hasta este momento Jesús dio su vida en la cruz para perdonarte todos tus pecados todo lo malo que hayas hecho por mala que haya sido tu vida Él te perdona todo hoy mismo borra absolutamente todo lo malo de tu vida sólo basta que creas en la eficacia de su sacrificio su muerte y resurrección en la cruz Él es tu efectivo Salvador también dice la Biblia en San Juan capítulo 1 verso 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios recibieron a quién recibieron a Jesucristo se refiere a eso este pasaje de la Biblia todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios se dan cuenta la importancia de estas palabras les dio el poder de ser hechos hijos de Dios también dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 4 verso 18 que Jesús fue enviado por Dios para sanar a los quebrantados de corazón como tal vez estás tú Él vino para darte libertad porque Él vino a dar libertad a los cautivos vino para dar vista a los ciegos a poner en libertad a los quebrantados quiero decirte en esta tarde que Él vino para hacer estas cosas en tu vida y a través de este mensaje radial recibe a Jesucristo como Salvador como lo puedes hacer simplemente recibiendo repitiendo junto conmigo esta oración Jesús yo te recibo hoy como mi Salvador yo creo en ti líbrame de mis angustias de mi dolor de mis tristezas y de tantas adversidades que me rodean creo que diste voluntariamente tu vida en la cruz para darme vida eterna y tener así una segura esperanza no todo termina con la muerte física no 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 Él nos asegura la vida eterna Él tiene poder para dártela también por estas mismas palabras podemos ver que Jesucristo es el mismo ayer hoy siempre como dice la palabra y Él tiene poder para sanar las enfermedades si tú tienes una enfermedad o algún amigo algún familiar enfermo cree que a través de esta oración Dios va a intervenir y va a saber los resultados maravillosos que Él te ofrece gloria al nombre Jesús te damos gracias querido Padre por aquellos que han tomado esa decisión en este día además quiero invitarles a que miren en nuestra página en internet cristo.uy lo repito cristo.uy ahí podrás encontrar mensajes del pastor Reinaldo Gómez mensajes de los pastores Daniel y David y también preciosas alabanzas que seguramente van a bendecir tu vida te pido que tengas paciencia cuando pones cristo.uy ahí aparecerá en amarillo un librito que irá dando vuelta a las hojas mientras se va cargando pero seguramente vale la pena el tiempo que destines a buscar estos programas repito una vez más para terminar la página es cristo.uy basta poner eso en Google y va a aparecer porque se va a aparecer